Hola, ¿qué tal cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido esta victoria del Manchester City en Old Trafford, en un partido en el que al final por lo menos consiguió no engordar demasiado la goleada del City y el United, porque en el primer tiempo la verdad que la superioridad ha sido absolutamente aplastante, hasta el punto de que el 0-5 famoso de hace poco del Liverpool en Old Trafford se pudo quedar pequeño, sinceramente, porque el primer tiempo ha sido de un dominio aplastante del Manchester City y ha convertido a David Egea en el mejor con diferencia del partido. Es verdad que luego en el segundo gol falla un poco David Egea en ese 0-2 que ya sentenció definitivamente el partido antes del descanso, el gol de Bernardo Silva, pero yo quiero decir varias cosas. Lo primero que el United ha defendido horroroso, muy mal, una defensa muy mala, no por meter más defensas vas a defender mejor. Hoy ha salido con defensa de tres, con Lindelof, con Beige y con Maguire, con dos carrileros que han sido Shaw y Wan-Bissaka, pero es que en la segunda parte sí que el partido se emparejó, incluso en algunos momentos del primer tiempo también consiguió por lo menos tener un poquito más la pelota del Manchester United en la primera parte, en algunos tramos cortos, pero la sensación es que era un equipo que salvo que pudiera aparecer Cristiano Ronaldo en alguna jugada aislada, prácticamente no creaba peligro y no ha creado peligro, de verdad. La sensación que he tenido en el partido es de una superioridad aplastante del Manchester City, yo diría que de principio a fin, no tanto en la segunda parte con el partido prácticamente sentenciado, porque es verdad que al City le está costando hacer muchos goles, es un equipo que domina mucho, pero le está costando hacer goles, de hecho, Phil Foden con tres goles es el máximo goleador del equipo y eso deja bastante claro, en Premier, eso deja bastante claro que, como decía en su día Guardiola, al equipo le faltan goleadores. Es un equipo muy coral, que llega al ataque desde distintas zonas, que domina mucho, que tiene mucho control de juego, pero es verdad que en la Premier le está costando marcar tanta diferencia en el marcador como debería, digamos. Es un equipo que te arrasa, que te avasalla con la posesión y con el dominio, pero que no te avasalla en goleadas escandalosas, al menos de momento. Quiero decir dos cosas, amigos de Mundo Maldini, me imagino que habéis visto todos el partido, este triunfo del City en Old Trafford, creo que, y lo digo sinceramente, creo que los goles de Cristiano Ronaldo están alargando la agonía de Solskjaer. Yo creo que Solskjaer no va a durar mucho en el banquillo del Manchester United, creo que es lógico además que no dure mucho más, porque este equipo, si no cambia mucho, a pesar de que tiene a Cristiano Ronaldo, digo que porque tiene alas de bastos en cuanto a goleadores, gracias a él el equipo está vivo en la Champions, que ha marcado goles en los últimos minutos en los dos partidos ante el Villarreal, no, perdón, en el partido ante el Villarreal en Old Trafford y en los dos partidos ante el Atalanta. Sigue vivo gracias a Cristiano y también ha habido goles importantes de Cristiano en Premier, pero este equipo, con esta capacidad defensiva casi nula que tiene en muchos momentos, más allá de los goles que le pueda apostar Cristiano Ronaldo y de todo lo que pueda hacer Bruno Fernández, está abocado al desastre en la temporada. Yo creo que está abocado al desastre en la temporada y necesita un golpe de timón el Manchester United y necesita darlo ya, es la sensación que tengo, viendo al equipo en los partidos importantes ante los rivales más poderosos porque fue arrasado por el Liverpool y también ha sido arrasado por el Manchester City, aunque la goleda no ha sido tan escandalosa. Ha sufrido mucho Bruno Fernández, cuando su equipo no tiene el balón y ante el City no lo tenía en largas fases del partido, Bruno Fernández tenía que venir muy atrás a ayudar y a partir de ahí prácticamente el equipo se deshacía en el medio campo y no ha tenido prácticamente ninguna opción. Alguna Cristiano jugando muy al límite de la defensa, ahora hablo del Manchester City por supuesto, que ha dado una exhibición una vez más el equipo de Guardiola. Digo que tenía que jugar muy al límite Cristiano Ronaldo y no tenía demasiadas opciones para hacer daño, la verdad, Cristiano Ronaldo. Quiero hablar de McTominay y Fred, hoy no está Pogba, que es un jugador que sí que ha tenido momentos buenos en el Manchester United. Igual que en la selección, sin Pogba, lógicamente el centro del campo baja bastante y yo creo que ese esquema de tres centrales que tuvo que cambiar ante el Atalanta porque las cosas iban mal, yo creo que no le beneficia al Manchester United, creo que no le beneficia. Hoy ha estado muy mal defensivamente, ha encontrado muy fácil el City, ese espacio entre el central de la derecha que era Beige, que ha estado muy mal, la verdad, además se ha hecho un gol en propia puerta y el lateral, Juan Bissaka, que ha defendido también bastante mal. Con lo cual, yo creo que la sensación que he tenido, es que luego ha entrado por supuesto Rashford, etc., pero la sensación que he tenido en el partido es que el United acumulaba defensas porque estaba muy replegado y porque jugaba con tres centrales, pero defendía mal, defendía muy mal. Cosa que quiero comentar del, bueno, ya he dicho lo que pienso del United, es un equipo que va, está encaminado al desastre, salvo que haga un golpe de timón rápido y veremos si tiene jugadores para ello después, porque tiene muy buenos delanteros, pero centrocampistas para controlar el juego no tiene demasiados. Espero mucho más de McTominay, que es un jugador que me gusta mucho en la temporada. Y vamos a hablar del City, una vez más, el City sin delantero centro, como siempre, con Phil Foden de Falso 9 moviéndose muy bien arriba, con Bernardo Silva jugando más arriba, pero participando prácticamente en cualquier zona del mediocampo y del ataque. Es sensacional el momento de forma de Bernardo Silva y el City ha sido, bueno, ha arrasado al United. Ha tenido control total, ha presionado bien la salida en algunos momentos, ha movido bien la pelota de lado a lado y en este equipo en el que titulares indiscutibles no hay muchos, porque no hay muchos como tal, este equipo tan coral que arma Guardiola, pues ha sido, ha habido momentos de exhibición, de exhibición de control total, con Rodri, con Gundogan y con Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne por delante, Rodri y Gundogan, Rodri apuntalando el equipo en el mediocentro y Gundogan unos metros por delante y así ha sido como ha prácticamente destrozado al Manchester United, que no tenía suficientes vías defensivas para tapar tanta vía de agua que tenía atrás, que le estaba haciendo el Manchester City. Me ha encantado el partido de Bernardo Silva, que está en un momento de forma espectacular, Gabriel Jesús bastante bien, con mucha movilidad arriba, como suele hacer él también, bien Phil Foden, que es un futbolista con recursos de todo tipo, como conocemos, y yo lo vuelvo a decir, es una Premier en la que hay varios candidatos, tenemos que empezar a bajar de la candidatura para la Premier al Manchester United, sinceramente tenemos que empezar a bajarle, incluso el Arsenal, que está creciendo un poquito, tampoco creo que pueda ser candidato, y ahora mismo se queda esto en tres, en Liverpool, en Chelsea y en Manchester City, que son, junto con el Bayern de Múnich y quizá el Ajax, los equipos más en forma de Europa, ahora mismo, es así, es la realidad que estamos viendo en la Champions. Sigo viendo favorito al Manchester City, porque es el equipo que aunque tenga menos capacidad goleadora que otros, no tenga el goleador que necesita, no juega al ritmo que juega el Liverpool, o al ritmo que juega el Chelsea, seguramente defensivamente es peor que el Chelsea, pero se protege tanto con la pelota permanentemente este Manchester City, que es un equipo al que es muy difícil ganar, es muy difícil hacer daño, y es verdad que está por delante el Chelsea, pero es muy complicado hacer daño. Está en un gran momento Rubén Díaz, y esto es importante, está en un gran momento Cancelo, Joao Cancelo, que se está consolidando como el lateral izquierdo definitivo del Manchester City, estás en un gran momento, el equipo lleva permanentemente el control de juego, y eso hace que Cancelo disfrute cada día más en este Manchester City. Prácticamente Ederson no ha tenido trabajo, con lo cual, encontrando un buen Kevin Debrin, más todo lo que tiene el banquillo, es que tiene un banquillo espectacular, el City con Sterling, con Jack Rillis, que hoy ha sido suplente, Jack Rillis que empezó siendo indiscutible, que poco a poco, lógicamente, por su no demasiado buen rendimiento, se está empezando a quedar fuera. Está Zinchenko, que cada vez entra menos, está Marez, que es un jugador que cuando entra hace mucho daño, está Fernandinho, es decir, que es un equipo que tiene variantes de todo tipo, y que yo creo que es el principal favorito. Hoy, yo diría que por momento se ha paseado en el Trafford, por momento se ha paseado en el Trafford y ha ganado el partido sin la goleada que parecía que podía llegar, pero con mucha comodidad. Tendremos vídeo también, por supuesto, del Celta-Barça, que se va a jugar en un ratito, tendremos vídeo esta noche del Real Madrid Radio Vallecano. Tengo una sorpresa para vosotros, porque hemos estado en la casa donde vivió Maradona cuando jugaban Argentinos Juniors, que está intacta, es una especie de museo, museo maradoniano, museo maradonístico, como le queráis llamar, y nuestro nuevo corresponsal en Buenos Aires, aunque tengo que hablar con él mucho más, Julián Lichene nos ha mandado un vídeo muy bonito desde Buenos Aires. En fin, victoria del Manchester City en Old Trafford, cómoda, y la Premier que empieza a dejar claro que hay tres candidatos, Liverpool, Manchester City y Chelsea. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.